Bueno, pues sí, se ríen las bibis, pero mira, en sus tiempos, en los de la Dali y en los míos, soñábamos con el príncipe azul y nosotras las princesas. Y bueno, llegamos a la realidad, porque llegamos a nuestra edad, en que ¿qué pasa después? Uno va a encontrar, es cierto que encuentra uno su príncipe azul y el príncipe azul su princesa y se casan y no tienen problemas y todo es perfecto. Pues no, mitos y realidades de las princesas y los príncipes y por eso tenemos a nuestro especialista Alejandro Águila, bienvenido de nuevo, gracias por estar aquí. Y ficción o realidad, porque yo tengo una niña pequeña que es princesa, princesa y se cree princesa y obviamente es una etapa, porque la nena tiene tres años y medio y la dejo que sea princesa. Así es. Entonces yo creo que después, poquito a poco, le enseñaremos la realidad. A darse el golpe. Exacto. Entonces, háblanos un poco de esta ficción o realidad o cómo hay que hacerle. Bien lo dice Lisette, es etapas. Fíjate que cuando a los niños comúnmente nos cuentan cuentos en la infancia, esto nos va conformando ciertos íconos, ciertas ideas, conceptos respecto a qué va a ser en nuestro futuro. Si bien menos de los seis años el nivel de fantasía es algo que requiere el niño para su desarrollo normal, a partir de esta edad necesitamos compartir a los niños historias más realistas, menos fantasiadas, menos ilógicas. Si vemos una definición del cuento, es una historia irreal y al momento que nos están manifestando situaciones irreales y esto lo concebimos a futuro y lo preservamos como irreal, pues vamos a tener muchas frustraciones, Darila. Esta situación nos va a llevar a que no vamos a encontrar ese ideal, porque en todos los cuentos se casaron y fueron felices. Nunca dicen se casaron y tuvieron problemas, nadie trabajó, nadie se enfermó, nadie se murió. Todas las situaciones irreales. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, salió un estudio que decía que las mujeres hoy en día estaban más solteras por haber creído en los cuentos de princesas y príncipes. Seguimos creyendo, ¿no? Y yo creo que van a seguir creyendo toda la vida. Lo que me llama la atención es que yo creo que parte, o sea, la fantasía también es fundamental en nuestro día a día, ¿no? Y el contarle esos cuentos y esas historias, pues ayuda a que los niños también sean más creativos. Entonces, ¿cómo poder darle una realidad, pero al mismo tiempo una fantasía? Compensando, fíjate que veíamos que si a un niño tú le empiezas a contar estos cuentos de la infancia, de Caperucita Roja, de Cenicienta, de Blancanieves, todo lo que conocemos, pero compensan mucho, por ejemplo, con la mitología griega, Hércules el fuerte, Aquiles el invencible, ese tipo de héroes también van formando cierta ideología en los niños que los puede llevar a ser activos, trabajadores, responsables en esta lucha interna, porque acuérdate que estamos conformando. Un cuento tiene esta intención de hacer analogías. Entonces, inclusive hoy en día, si nos cuentan cuentos y lleva una analogía, es más fácil que no la insertemos y la tomemos como real para cuestiones del futuro, ser creativos. Yo le cuento de pronto cuentos a María y no me doy cuenta y me empieza a dar risa porque le estoy contando una tragedia y es sanguinario este cuento y es Caperucita Roja, o es Pulgarcito. Ya sabes que le corta la cabeza y se come el lobo en el Pulgarcito y en Caperucita se come el lobo a la abuelita. Y todo es como tragedia y... Bueno, es que Grimm era medio trágico. Así es. Sí, pero resulta que tienen tal fantasía por las princesas que de pronto se oye este camioncito que de pronto está en la calle que dice lavadoras, colchones, y ella entendió, cielo viejo que venda, y ella entendió, autoras, y entonces empezó a gritar, sirenitas, cenicientas, rapunceles, o sea... Todo lo que es su contexto, ¿no? Ajá. Fíjate que estos cuentos... Viven princesas. Un tip muy bueno para la gente es que podamos transmitir un cuento con una intención. Ejemplo, un niño que anda robando, pues le cuentas Pinocho... Todas estas mentiras, engaños, falsedades, etcétera. Sí, ¿me explico? Oye, pero fíjate que haciendo... ¿Han hecho el análisis de las princesas? O sea, cuando... Por ejemplo, a Blancanieves, que es como la primera, que era en los cuarenta, y entonces era que lo importante de la mujer era, pues, lavar, atender a los hijos, hacer pasteles, y eso entonces era lo mejor que podía hacer. Después entra, por ejemplo... Cenicienta. Cenicienta, que Cenicienta ya no le gusta tanto eso, ¿no? Pero se la pasa fregando pisos. Pero sin querer, ella ya no quería. Ah, porque la obligan. Ya no lo obligan, ella ya quería casarse. Y si nos vamos un poquito más adelante, por ejemplo, la sirenita que fue en los ochentas, que todo el tiempo se quiere revelar ante su papá. Así es. Y es esta adolescencia de las hijas que dicen, ya no quiero estar aquí, para llegar, por ejemplo, a Mulán, que ya vive en una sociedad de hombres. Sí, claro. Exactamente. Y se transforma en esta parte de, voy a ser hombre para enseñarles que soy una gran mujer, para que en valiente ya la mujer ya no quiere ni siquiera casarse. Nada, nada, no se quiere casarse. Yo tengo una amiga que es más como Aurora. Dormida todo el carajo. Pero lo más bonito es que todas son princesas. Sí. Aquello peligroso, perdón. Fíjate que en estos cuentos clásicos qué bueno que haces esta diferencia, porque ya las nuevas historias tienen una meta, tienen una visión, un objetivo detrás. Haciendo una lectura, decimos entre líneas los psicólogos, generalmente los cuentos tienen a polarizar. La mala es mala, la mala, la mala. Y la buena es buena, buena, buena. Entonces, nunca se imaginan que la buena, la cenicienta, pues era fodonga, no trabajaba bien, o a lo mejor no se levantaba tarde. Es decir, no la conciben como un ser humano con defectos y cualidades. Esta polarización es lo peligroso para los niños, en donde van a radicalizar todos sus sentimientos y nunca van a poder equilibrar o tener una visión justa respecto a las personalidades. Es decir, o lo ven totalmente bueno o totalmente malo. ¿A partir de qué? Negro o blanco, no hay grises, de los seis años. Ok. ¿Por qué no hay mamás en las princesas? Ah, sí, está la mamá de... No, no tienen madrastras nada más. Está la madrastra. No, la mamá de valiente, babe, tiene mamás. Pero son nuevas. Ah, de las diantes. En las clásicas, parte de una tragedia en donde el niño se puede identificar con una limitación o una carencia. Lo que más le angustia al niño es la separación. Ahí está, Bambi. Ahí está, Bambi. Todas las separaciones, toda la angustia de separación. Exactamente. Por eso mueve y toca al niño, porque está hablando de lo que más le está angustiando es que no esté la mamá que se muera o que se separe. Y esta situación puede enfocar al niño en una situación de mucha angustia, pero viene la parte rescatadora, la parte donde llega alguien en el futuro a sacarla de esta pobreza o de esta cuestión limitante. Que es el príncipe, ¿no? A mí me da un poco de tranquilidad ahorita que Apio estaba como haciendo un viaje por los cuentos, que sí se ha dado un salto. No se dio de la noche a la mañana, pero por ejemplo, yo me acuerdo que al inicio de Blancanieves, los enanitos cuando la ven en su cabaña, cuando la ven en su casa, a pesar de que Blancanieves les había recogido el cochinero, uno de ellos dice, ay, tenía que ser mujer o algo así. Así es. Así dice uno de los enanos. Pero brincando de Blancanieves a Valiente, que el papá cita a los hombres para decidir quién se va a casar con su hija por medio de tiro con arco, y ella toma el arco y los ridiculiza, y decide que no es bastante grande. O sea, tuvieron que pasar muchos cuentos, pero ya hay una diferencia. Hay una construcción en donde los modelos van cambiando. Por eso decíamos que los clásicos tienden mucho a polarizar, a generar mitos, y sobre todo en este nivel de fantasía plantear una cuestión irreal, como en el que se casaron y fueron felices, o como que la mala recibió su castigo, o como que la buena siempre va a ser buena. Es decir, esta polarización de personalidades es lo que no es constructivo para el niño. Y ya se está viendo como más equidad, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita, en los últimos, Rapunzel, igual que el hombre, se trepa, brinca, corre, ¿no? Oye, la del sapo. Ah, la princesa que la princesa trabajaba. O sea, ella es trabajadora. Responsadora. Para sí que tiene sangre. Claro. Claro, como las mujeres de hoy, qué triste, muchachos. Pero sin ser feminista está padre que ya podamos estar viendo y que los niños puedan estar viendo las nuevas generaciones. Equidad sin que se pierda lo caballeroso y lo ser una dama, ¿no? Exactamente. Sin que se pierda eso. Bien, bien dicho, porque no es perder la fantasía y esta parte bonita y real en donde hay un cuento, una historia, ¿no? Me decía una paciente que ni niña le contaban estas historias y ella se imaginaba de adulta el bosque, el castillo y el príncipe. Y dice, doctor, ni bosque, ni castillo, ni príncipe. O sea, nada de la realidad. No me tocó un departamento de interés social, el marido salió borracho y, bueno, no eran las condiciones que esperaban. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que, digo, no importa dónde vivas, quién seas, chica, gorda, flaca, todas son princesas. Y es bien importante, yo creo que lo que más nos han enseñado las princesas de cuento y de estas películas es que nos han enseñado a descubrir que todas esas princesas son diferentes. Unas son más fuertes, otras son de casa, unas sí salen, unas se rebelan. Todas son princesas, pero cuando tú identificas qué princesa eres, identificas el príncipe que vas a tener a un lado también. Porque tú quieres, o sea, tú eres Mulán y quieres que llegue el príncipe de Blancanieves, olvida uno. Va a haber una lucha ahí tremenda. Totalmente. Sí, y bien lo dices, fíjate que en esta cuestión muy discordante, a veces se espera algo que no va a llegar y genera mucha frustración. Por eso lo peligroso de el príncipe azul que va a rescatarte y va a resolver todos tus problemas, o la princesa que va a ser virginal y toda buena y toda noble. Estos iconos no ayudan a la construcción del futuro en la realidad. Por eso la necesidad de que se cuente la historia o el cuento de acuerdo a la etapa en el desarrollo del niño. Eso es lo que intentamos. Uy, o sea, ahora vamos a hacer las películas así de tres a cinco años. Blancanieves. ¿Clasificación? De cinco a siete. Bueno y bien la clasificación, Dalila. No, ¿sabes qué? Los mismos niños hacen ese cambio. Bueno, yo creo. María, por ejemplo, sí vio Blancanieves desde los dos años, pon tú. Y ahorita está en La princesa del sapo, pero Kung Fu Panda le encanta. Y es como, ya no le gusta Blancanieves. Está entre Aurora, Rapunzel. Bueno, es que... Ya Blancanieves ya no... ¿Ves, por ejemplo, hay cosas que ves también en las películas ya grandes de caricatura como La Bella Durmiente? Y que entonces se conocieron en el bosque. O sea, hoy te conoces en 20 minutos y no te vas a casar con él. ¿Y en el bosque con eso? ¿Y en el bosque? No. Entonces dices, ok, ya no tiene nada. Pero entonces ya ella está muy contenta. Dice, ya me tengo que ir, ¿no? Esa es la película. Y el otro sí, no, pero ¿cómo te llamas? Oh, no, no te puedo decir mi nombre, ¿no? Entonces, oh, pero te podré ver algún día. Y ella, no, nunca, nunca, bueno, sí, mañana, no, mañana, no, hoy, en la noche, en la cabaña. Rápidos, rápidos. Mira, qué viva salió La Bella Durmiente. Qué fácil, no, qué hija de la dormida. Véanla, ¿no saben las cosas que hay en las películas de princesas que dices, híjole, o sea, a La Bella Durmiente que le dan los tres, este, poderes, las hadas, y tú dices, ¿no le dio valentía, entereza, autoestima, fuerza? No. Belleza. Una mañosa voz. Exactamente, sí. Una belleza sin igual. Así es. Con cabello rubio. Sí, o sea, dices, no, creo que las mujeres hoy en día están mucho más fuertes, son mucho más poderas, princesas mucho más fuertes. Sí, fíjate que estos cuentos generalmente tienen, aparte de todo un contexto muy diferente, pues, desde cuando fueron escritos, hasta el lenguaje, ¿no? Yo por ahí veía que cáspita, pues, ¿quién dice hoy en día cáspita, no? Sí, no, bueno. Ese tipo de lenguaje que a veces, sí puede enriquecer al niño en ampliar su lenguaje, pero no va acorde al lenguaje común que utilizan los niños. Entonces, necesitamos acordar. Exacto, hay unos cuentos, bueno, ahora hay un libro de cuentos que le leemos a María y los cuentos están muy interesantes porque es con animales, pero el tema es la manipulación, la codependencia, el control, o sea, temas que de verdad son reales y son, que pueden ser muy interesantes para un desarrollo humano en estos tiempos, pero contado con animalitos. Así es. A María le gustan más ya esos cuentos, que le leas, te voy a contar, pulgarcito, aunque sea una masacre. Generalmente los niños de hoy están necesitando que esta información que le damos a los adultos sea mucho más útil y más práctica. Los niños de otras generaciones, los cuentos, podrías decirles muchísimos, y aunque no tuvieran una aplicación funcional en su vida, los aceptaban bien, pero hoy en día el niño está necesitando cosas mucho más aplicables a su vida cotidiana. Así es, muchas gracias. No, nada más todas las princesas han defendido sus valores y sus ideas, ¿no? Así es. Ninguna que ahorita me acuerdo le hizo caso a los papás, todas terminan haciendo lo que se les da la gana. El único bemol aquí es en esa espera de que el otro, sea el príncipe, resuelva su vida y rescate. Ahí es donde vería el bemol. ESPAS QUE PERSONAS CITAR CADA DE POLICE Gracias por ver el video.